Estas imágenes muestran el éxodo de varias familias en Puerto Príncipe quienes buscan escapar de la ciudad tras los más recientes ataques ocurridos en horas de la madrugada. Los residentes abandonaban sus hogares cargados con sus pertenencias mientras los niños eran llevados de la mano o en brazos. Las zonas más afectadas como Solino, Delmas 24 y Nazón fueron testigos de escenas de desplazamiento con familias cuían a pie o en motocicletas cargadas de maletas. Las calles de Puerto Príncipe, marcadas por la violencia de la noche anterior, exhibían un paisaje desolador, casas quemadas, vehículos incendiados, negocios vandalizados y señales de enfrentamientos armados esparcidas por doquier. En medio de una presencia policial limitada y algunos vehículos blindados, el éxodo llenaba las calles dejándolas prácticamente desiertas, salvo por los que huían y medios de comunicación presentes. La violencia persistente en Puerto Príncipe, a pesar del estado de emergencia y el toque de queda vigente, refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta la ciudad desde finales de febrero. Mientras tanto, Haití espera la llegada de una misión multinacional de apoyo a la seguridad, con la esperanza de restablecer la estabilidad en el país y prepararse para unas elecciones presidenciales cruciales en febrero de 2026.